Él. Aquel sobre iba intencionado. Y ella lo sabía. Las circunstancias, el mensaje, la foto... Todo cobraba sentido en la mente de Miren. En ese instante, la adrenalina invadió cada centímetro suyo. Más que preocupada con miedo, sintió intriga. Por ello, decidió empezar a investigar. Unos meses más tarde, Miren estaba cansada. Había agotado todas las vías posibles y lo único que había conseguido era perder tiempo. Mientras caminaba por las calles oscuras de la ciudad, reflexionaba sobre qué había hecho mal, si hizo todo lo posible. Entró a casa y, con la impotencia sobre sus hombros, se tumbó en la cama y cerró los ojos. A la una de la mañana, el colchón de Miren empezó a vibrar. Una llamada de un número oculto. Adormilada, atendió. Esa voz. Era él, con el que todo había empezado. Sintió su corazón latir muy fuerte, como si de un susto se tratase, o más bien, de una gran pesadilla. Se levantó de la cama de un salto y, alterada, intentó aparentar serenidad. No sabía cómo reaccionar, hasta que, al otro lado de la línea, se escucharon unos gritos. No estaba solo. Seguramente se trataba de ella. Miren no habló ni una sola vez. Solo escuchó. El hombre le explicaba lo inútil que había sido y lo patética que era creyéndose que descubriría algo. Te hacía más inteligente, Miren. Tras esa frase colgó. Y Miren se quedó anonada con lo sucedido. Con lo que no contaba el hombre, es que había rastreado la llamada. Cogió su pistola, contactó con la policía y salió derecha hacia el lugar. Ese mismo día, todo podía acabar muy bien o muy mal. Cogió su pistola, contactó con la policía y salió derecha.